Nos encontramos en esta mañana con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julián Alinora, que nos va a comentar porque en el día de ayer por la noche hubo sesión y hubo unos cuantos puntos más que importantes y sobre todo con respecto a la cuestión vial de nuestra ciudad. Bueno, primero quiero que nos cuentes un poco cuáles fueron los puntos que se trataron o los más importantes. Hola Eli, buen día. Agradecerle como siempre a Canal 6 por este espacio. Bueno, un poco vos lo decías en la presentación y también marca un conrelato con lo que charlamos en la entrevista anterior que hicimos ahora unos 10 días atrás aproximadamente. Seguimos trabajando desde este departamento deliberativo con diferentes propuestas, con diferentes proyectos, con diferentes medidas que se sancionan que van en línea con una problemática que nos afecta como comunidad, que es la cuestión del tránsito, la cuestión del ordenamiento vial y como te decía hace unos días, creo que es una problemática en la cual cada uno entendió que todos tenemos que ser parte de la solución, que las soluciones requieren de un compromiso de quienes tenemos responsabilidades en las funciones estatales, de la ciudadanía y de todos los que conformamos esta querida comunidad de Salto. Así que realmente estamos satisfechos porque se sigue trabajando la materia, se siguen logrando que los proyectos sean apoyados por la totalidad del cuerpo y entendemos que son proyectos que si bien no van a solucionar de la noche a la mañana la cuestión pueden aportar un grano de adrenalina que en definitiva se trata de eso. En ese sentido, contarte que en la sesión que se celebró en la noche de ayer se aprobó un proyecto de ordenanza que presentó el bloque del frente de todos que se llama tolerancia cero de alcohol para quienes son conductores. Como todos sabemos, hoy por hoy en la legislación nacional y provincial que está vigente en la materia, hay una tolerancia que es muy exigua, pero tolerancia afín de 0,5 gramos para los controles de alcoholemia que se le realiza a un conductor. Y bueno, se está atendiendo, ya son muchas o cada vez son más las ciudades que adhieren a un régimen en el cual la tolerancia en los controles de alcoholemia sea cero. O sea que aquel conductor que haya consumido así sea una ingesta mínima de alcohol es pausible de sanciones. Con lo cual, esto fue muy bien explicado en la sesión de ayer por el concejal Diego Buljuacic, que fue uno de los autores del proyecto, él se refirió a estadísticas de la provincia de Buenos Aires, al menos lo decía ayer, él, al menos el 25% de los accidentes que ocurren en el inmenso territorio de nuestra provincia tienen que ver con la ingesta de alcohol, con lo cual entendemos que es una ordenanza muy importante, que sirve en el marco de la prevención que se debe realizar y que también va en sintonía con un proyecto de ley que está presentado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy nosotros lo logramos establecer como ordenanza municipal, pero ya hay un proyecto de ley que es del Ministerio de Transportes de la provincia, que ya está ingresado en las cámaras y que estimamos que también va a avanzar y que podrá ser esta cuestión ya una ley provincial. Con lo cual creo que no solo Salto, que en Salto ya es una realidad a partir de la noche de ayer, sino que toda la provincia de Buenos Aires está avanzando hacia una tolerancia cero en ingesta de alcohol a la hora de conducir. Esto entonces, como bien decías, se pone en vigencia desde hoy. Sí, en realidad hay plazos administrativos que cumplir, nosotros firmamos las ordenanzas aquí en el Consejo, se le remiten al Intendente Municipal, una vez que el Intendente promulga las ordenanzas en 48 horas más o menos ya va a estar en vigencia. Son pequeños pasos administrativos que restan, pero sí lo que fue contundente y todos los bloques hicieron uso de la palabra, fue el respaldo que esta iniciativa generó en todos los tres bloques que integran este Consejo Liberante. La oposición habló también sobre más seguridad o más controles con respecto a justamente esto, a la seguridad vial. Bueno, sí, fueron algunas de las apreciaciones que virtieron los concejales de la oposición. En ese sentido, yo quiero ser claro y también reiterar lo que charlábamos hace unos días, este bloque de concejales, el bloque del frente de todos, está trabajando desde la hora cero que se decretó la emergencia vial junto al Intendente, junto a su equipo, junto al Secretario General, junto a la Dirección de Tránsito, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Gobierno, al Juzgado de Faltas. Estamos trabajando codo a codo, no solo en nuestra función específica, que es la elaboración de proyectos de ordenanza, sino también en cuestiones consultivas, en reuniones de trabajo, en ideas que van surgiendo y que también entendemos que puede aplicarlas el Departamento Ejecutivo también para apoyar y dar una mano en este sentido. Y bueno, todos entendemos y comprendemos que los controles se tienen que realizar, se están realizando. Ayer hubo varios controles en la vía pública, incluso que han tenido trascendencia en algunos medios de comunicación, y entiendo que la comunidad, lógicamente, no siempre que se controle va a tener una unanimidad o un 100% de adhesión, pero entiendo que la comunidad ha comprendido la situación y que tiene una respuesta favorable, y después hay una cuestión muy clara, la ley hay que cumplirla, todos somos hijos de la ley, y la tenemos que cumplir todos. Y para salir a la vía pública hay que tener determinada documentación, determinados requisitos, y si todos lo cumplimos, no solamente es una cuestión de acogernos a una reglamentación, sino que es una cuestión de seguridad ciudadana. No nos cuidamos solamente nosotros, estamos cuidando a que tenemos al lado. Una vez, recuerdo ahora una charla de seguridad vial en la que participé hace muchos años, que decía una frase que era algo así como, a la vía pública no se sale, se entra, digamos, tenemos que tomar esa conciencia. Cuando nosotros circulamos en la calle, no solo ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad, sino la de los demás, tenemos que ser responsables por eso. Con respecto a los recursos que se cuentan actualmente para hacer controles, o esos controles que se están haciendo, ¿cómo estamos, digo, en la ciudad de Salto? ¿Recursos humanos, recursos, digo, herramientas, materiales? Bueno, el Departamento Ejecutivo, después de esas instrucciones del Intendente Alessandro, llevó adelante una importante compra de adquisición de insumos que van a ser utilizados en el marco de la señalización, de marcación. Se van a colocar, ya fue aprobada la ordenanza en la sesión anterior, por este cuerpo, reductores de velocidad en al menos 20, 25 puntos críticos. Se está trabajando en un proyecto también muy interesante que estamos a la espera de que arribe al Consejo Liberante, esperemos que en los próximos días pueda llegar, así lo empezamos a trabajar, que tiene que ver con construir una especie de rotonda o dársena en un cruce muy peligroso, en una intersección muy peligrosa que es Avenida España y Soldado Argentino, de esta ciudad. También se han colocado, no recuerdo ahora, estacas, no recuerdo si es el nombre técnico que corresponde, pero estacas que se van a colocar en la Avenida Mitre, en los estacionamientos de motocicletas, que van a demarcar los dos carriles de la Avenida Mitre. Y bueno, y hay que, lógicamente, los recursos son siempre escasos, pero hay una decisión política de realizar la inversión que haya que hacer y cuando los recursos municipales no alcancen, de ir a gestionar a la Provincia de Buenos Aires lo que haya que hacer para tomar todas las medidas del caso. Entiendo que se está avanzando fuertemente y en cada una de las conversaciones que este bloque tiene con el Intendente, tratamos este tema y entendemos que se va a seguir avanzando. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto, una de las cosas más importantes es esto, de que tenemos tolerancia cero para los conductores con respecto al alcohol. Seguro, sí, sí, sí. Ya esa ordenanza fue ratificada por este Consejo. Y si me permitís, aprovecho esta ocasión para contarte otro proyecto que se aprobó ayer, también con respaldo unánime del cuerpo, y que se originó a raíz de un pedido que hicieron vecinos de la calle Troncoso y Lira. En la sesión de ayer se aprobó un proyecto que cambia el sentido de circulación de la calle Troncoso y Lira. Hasta el día de la fecha era de doble sentido de circulación, como teniendo en cuenta que la calle Troncoso y Lira tiene parte de su extensión que es de pavimento y parte de su extensión que es de tierra tiene un mejorado, pero no es pavimentada. Habitualmente las calles de tierra son de doble mano, pero es una calle que tiene un flujo vehicular muy importante, cosa que se pudo comprobar con los informes que ha hecho la dirección de tránsito, y se resolvió establecer una mano única de circulación que, para decirlo en términos que se puedan comprender fácilmente, el sentido de circulación que se estableció iría, si yo voy en moto o en auto, desde el inicio de la calle Troncoso y Lira en la avenida Italia hasta su intersección con la avenida Hipólito y Ligoyen. La calle Regidor González, que es paralela, corre en el sentido contrario, con lo cual entendemos que ahí se va a poder unificar esa cuestión. Ese fue un pedido vecinal como los muchos que llegan, que lógicamente a veces pueden llegar a buen puerto porque los informes técnicos son pertinentes, porque entendemos que son necesarios, a veces lamentablemente no, uno siempre trata de darle curso a lo que los vecinos solicitan porque sabemos que generalmente lo hacen porque hay necesidades manifiestas, expresa y más con un tema que atiende a la seguridad. También, como la gente que está mirando la nota lo sabrá, la calle Troncoso y Lira en uno de sus tramos tiene una suerte de curva, una pequeña curva, lo que dificultaba la visibilidad en una calle con doble sentido de circulación, con lo cual entendemos que este cambio también va a ser beneficioso para incrementar esto que decíamos, las condiciones de seguridad vial. Así que bueno, este fue otro proyecto que se trató ayer que tiene que ver con esto y seguramente va a haber más novedades en las próximas sesiones porque, bueno, lo que te contaba recién de calle Soldado Argentino y Avenida España, sabemos que es un proyecto que está muy avanzado en el departamento ejecutivo, estamos a la espera de poder comenzar a trabajar con el expediente en los próximos días. Gracias a ustedes por el espacio.